Miurka Marcos presentó la puesta en escena Lo amo pero es un imbécil donde actualmente la podremos disfrutar Es una comedia, una parodia que rompe la cuarta pared una manera de utilizar recursos, vivencias de una pareja común y pedir ese auxilio de una manera muy simpática al público y quejarnos con el público ambos inclusive y representar por medios de escenas los osos los ridículos y las estupideces que hacemos las parejas tanto uno como el otro y así opinó del regreso de su expareja Bobilarios a la Ciudad de México ¿Y qué crees? ¿Qué es un efemérido? ¿Lo van a poner en calendario como una fecha? Con bombos y platillos de que regresan ¿Qué van a ir a recibirlos al aeropuerto? ¿Tuviste un...? A mí me es anti flojito y nicomía si tú no me lo dices yo ni me entero o sea es... háblame por ejemplo de Juan que está haciendo cosas todos los días importantes para nuestras vidas con su hijo, con mi hijo con su carrera que está viviendo un éxito o mencióname de Bobby un éxito que esté teniendo para mandarle mis felicitaciones No, el final de la relación mí y de Bobby fue así de lo amo pero es un imbécil ¿No? Y todo lo que la cagó después que terminamos imagínate cuando empezó a cagarla para llegar a terminar y a Nixan, ¿qué te puedo decir? si Bobby la cagó y a Nixan la re que te cago punto con doble dúo y a mi equipo de punto con punto con vamos, nosotros terminamos porque se comportaba como una persona manipulable totalmente o sea, ese era el defecto es el defecto más evidente de Bobby o sea, no tiene criterio propio estamos tres personas con él y opina lo que habla cada quien en su turno o sea así es o va a algún lugar y cuando regresa trae otra opinión contraria a la que habíamos planteado y así él es la persona más manipulable que yo conocí en los 52 años que voy a cumplir no, iba como me va a gustar iba a hablarle feo a su mamá de mí y luego regresaba a reconciliarse imagínate la señora me odiaba y luego quería que la señora se callara de lo que iba a decirle de mí entonces explícame esa estupidez tan inmadura por último la vedette más controversial de México así le respondió a Lucía Méndez luego de que ésta asegurara que la cubana se quería colgar de su fama no vino nada que feliz de la vida que en New York se haga publicidad y yo me siento muy bien muy a gusto y de alguna manera pues adelante cuál es el problema no, no simplemente ella le gusta hacerse publicidad con quien sea y como sea si eso me lo preguntan la semana pasada no, yo creo que esas son las respuestas más banales que se pueden dar hoy en día está muy revolucionada toda la la publicidad demasiado abierta con todo lo de las redes sociales entonces caer en respuestas tan anticuadas como ¿se quiere colgar de mi fama? con no no, yo creo que debe ella de empezar a a planificar unas respuestas más actualizadas porque está un poquito aferrada está veterana como que con imágenes de Erick Pérez información de Quique Navarro La Cuchara ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!